¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿cómo celebras el Día del Niño? Pues bueno, ahora le celebro a mi hija, ¿no? Pero también nunca hay que perder el corazón de niños que todos tenemos. Así que a mí me encanta ir a los juegos y me encanta ir a ver películas de niños y todo esto. Mira, ¿a ti qué te gustan los payasos? Oye, no sé si se asustó o se sorprendió, pero... ¡Wow, eh! Te regalo una paleta súper padrísima para que te diviertas en tu trabajo y la disfrutes. ¿Va? Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Qué bonito! Ahora síganos porque de este lado también se encuentra Betito de Noticieros Televisa. Beto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, trabajando. Traducción. Checando Facebook. Mira, mira nada más. Mira, un regalote para mis niños de Noticieros. Muy bien, muy bien aquí. Oye, ¿este es un niño? ¡Tototote! Pero tengo un regalo. ¡Ah, muchas gracias! ¡Va, disfrútalo! El niño lo tengo, lo tengo todavía. ¡Claro! Y a ver, ¿y cómo festejan el Día del Niño? Bien, este, pues trabajando, como siempre trabajando para ustedes, para darles, este, la mejor información a toda la gente, a todos los televidentes. Mire usted la voz, ¿verdad? De locutores que tenemos aquí mismo, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, oíste niño tiene una voz... Me tragué a mi papá. Lo bueno que no te tragaste un niño. Vamos a seguir visitando a nuestros compañeros aquí en The Televisa Magia.